hola qué tal a todos el día de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio de simulación utilizando promodel nuestro objetivo con el ejercicio del día de hoy es que entendamos cuál es la forma digámoslo así correcta o en otras palabras la forma más fácil de utilizar promodel para ello entonces vamos a ejecutar el siguiente ejercicio el ejercicio menciona así una prensa cuenta con un sistema automatizado de carga y descarga de piezas cada cinco minutos llegan piezas de diferentes características al sistema asumimos que llegan a un palet o tarima con distribución exponencial por otro lado hay una prensa que tarda cuatro minutos que también con distribución exponencial en trabajar sobre la pieza entonces se considera carga proceso y descarga lo que significa que nuestra simulación va a tomar una pieza procesarla y eventualmente sacarla del sistema entonces debemos de ganar la habilidad de simular durante 100 días y tenemos tres preguntas de investigación cuál es la cantidad total de piezas procesadas por la prensa cuál es el porcentaje de ociosidad de la prensa en todo el tiempo de la simulación y cuánto tiempo la pieza está bloqueada ahora bien en promodel nosotros tenemos un modelo denominado lip el cual quiere decir locaciones o estaciones entidades que son todas aquellas piezas materia prima entrada que vayamos a fabricar transformar combinar o dividir arribos o llegadas que en este caso una o varias piezas o varias entidades puede llegar al sistema y processing o procesamiento en el cual nosotros vamos a establecer las posibles tasas o simulaciones de procesamiento que pueden ocurrir en una o varias estaciones en este modelo en particular que es el ejercicio que estamos revisando yo identifique los siguientes elementos en el modelo lip en el caso de las locaciones se tienen por lo menos tres locaciones que serían el palet o tarima que para fines prácticos es una fila de entrada con capacidad infinita la prensa que es donde se ubica el procesamiento y un área de salida que en el caso no se menciona que exista una bodega de almacenamiento por lo que puedo asumir que la pieza sigue un pad previamente establecido en el cual se genera entra hacia el palet del palet entra la prensa siempre y cuando la prensa tenga capacidad y posteriormente sale del sistema lo que sería carga procesamiento y descarga no se menciona una pieza en específico pero si dice que hay una pieza que es la que va a pasar por todas las estaciones del sistema y en el caso de las llegadas es una pieza que llega cada cinco minutos con distribución exponencial qué significa esto en procesos de simulación yo puedo tener distintos comportamientos de acuerdo a una distribución y dependiendo cuáles sean las características de la distribución puedo necesitar uno o varios parámetros en este caso se menciona que llega con distribución exponencial lo que significa que aunque la media aritmética esté ubicada en cinco todas las piezas no van a llegar exactamente en el minuto cinco sino va a variar o va a oscilar de acuerdo a una distribución exponencial y lo mismo para la prensa se menciona entonces que la prensa tarda cuatro minutos en procesar una pieza con distribución exponencial lo que significa que va a oscilar podría ser 340 350 podría ser 410 de acuerdo a una distribución exponencial entonces por qué lo hacemos por computadora un sistema como estos nosotros podríamos simularlo o digámoslo así llegar a conclusiones primarias utilizando únicamente álgebra pero sucede que el álgebra no nos permite seleccionar y sobre todo simular comportamientos estocásticos de forma fácil aunque es posible generar números aleatorios sin utilizar una computadora para el periodo de tiempo que se nos está mencionando que son 110 serían demasiados números considerando que hay una nueva pieza cada cinco minutos entonces tendríamos que simular la ocurrencia de todas las piezas posibles considerando que en este problema son infinitas para que pudiera trabajarse un sistema con 100 minutos con 100 días perdón por lo que es necesario que utilicemos un software de simulación entonces vamos a ejecutar promodel la versión de promodel que yo estoy usando en este momento es la versión estudiantil 2016 que tienen algunas limitaciones en general promodel digámoslo así es por lo menos hasta donde yo he visto en la mayoría de libros de simulación se incluyen una copia como la que yo tengo acá en la cual se tiene la versión estudiantil para poder hacer mis experimentos y el modelo LIP es el modelo base sobre el cual yo construyo la simulación entonces no puede existir simulación sin esos cuatro elementos a partir de acá yo puedo hacer configuraciones avanzadas distintos estudios de simulación variación de características pero la columna vertebral de cualquier simulación en promodel pero también en otro software suele ser el modelo LIP por lo tanto vamos a ejecutar la simulación a partir del modelo LIP como primer elemento entonces yo me dirijo hacia el menú build y locations y la interfaz va a ser similar a la que se presenta en este momento en pantalla las ventanas de promodel suelen configurarse de tal forma que arriba siempre aparecen las configuraciones particulares de los elementos abajo en el área de trabajo yo tengo una representación gráfica y siempre a la izquierda tengo una paleta de elementos entonces yo debo de establecer mis locations para este problema en particular y de acuerdo a mi análisis LIP yo establecí que existen tres locations pero la salida como no es almacenamiento únicamente sé que existe pero no necesito simularla me queda entonces la paleta y la prensa cuando nosotros queremos crear locations nuevos debemos de estar siempre seguros de que el checkbox en new que en este caso sería new records está seleccionado o activado entonces voy a agregar con un clic hacia mi área de trabajo una paleta y paralelo a esto necesito entonces también una prensa noten que cada vez que yo agregué un nuevo elemento gráfico dentro de la interfaz gráfica específicamente en la ventana location apareció pallet boxes y drill press el cual yo incluso puedo renombrar como mi fila de entrada y como la prensa para que tengan nombres en español ahora bien el problema original menciona que la estiva es en un pallet con distribución exponencial pero no se menciona que tenga un límite por lo que yo puedo cambiar su capacidad desde un único elemento hacia la capacidad sin límite o infinita el cual es representado por la cadena inf o por infinity cualquiera de los dos funciona ahora bien los elementos gráficos que se utilizan en Promodel son entonces esos representaciones gráficas y pueden ser simples como las que yo acabo de agregar o compuestas las representaciones gráficas compuestas suelen ser combinaciones de todos los símbolos que yo tengo en la interfaz gráfica por ejemplo yo podría agregarle un texto a mis dos locaciones podría agregarle ciertos indicadores o incluso colocar símbolos combinados dentro de la misma locación pero debo de tener especial cuidado si por ejemplo yo no quito la selección del checkbox new y queremos agregar un texto porque quiero que diga fila noten que con agregar el texto apareció log1 lo que significa que para fines prácticos todos estos son íconos que al final del día se pueden convertir en locaciones pero no es lo que yo pretendo hacer con mi simulación el segundo gran error es que yo puedo presionar la tecla suprimir la representación gráfica desapareció pero mi modelo sigue teniendo un location que puede incluso modificar el comportamiento de mi simulación la forma correcta de eliminarlo sería seleccionar la ventana locations menú edit y delete por lo que yo vuelvo a tener dos locations en mi simulación ahora bien si yo quisiera realizar una modificación sin crear nuevos locations debería de ejecutar la siguiente secuencia de pasos primero selecciono la location que deseo modificar el elemento que deseo agregar sin que el checkbox new esté habilitado por ejemplo un texto y lo suelto dentro de la representación gráfica de la tarima noten que no se generó una nueva location y automáticamente tengo una representación gráfica compuesta podemos hacer lo mismo para la prensa selecciono texto lo suelto dentro de la prensa y vemos que continúo con dos locations y cada location ahora está compuesto por más de un elemento gráfico en ProModel yo debo de seguir el orden lib porque son dependientes uno del otro por ejemplo en el momento que yo configuro las locations y las entidades automáticamente estoy habilitado para crear llegadas hacia un location de la misma forma para configurar la llegada yo necesito configurar qué pieza va a llegar hacia aquel lugar dentro de mi simulación y para poder configurar reglas de procesamiento necesito configurar cuáles van a ser las propiedades en cada una de las locaciones por eso se tienen que ejecutar las simulaciones en este orden una buena idea y de hecho que se menciona mucho en la literatura es que cuando yo utilice ProModel yo deje seleccionados los puntos de entidad o sea todos aquellos puntos donde mi entidad se va a desplazar por ejemplo como yo sé que en la prensa solo debe de haber una pieza al mismo tiempo coloco únicamente un punto de entidad mientras que por ejemplo en la fila yo podría colocar cuatro puntos de entidad ahora bien al inicio parece una acción contraintuitiva porque yo ya había seleccionado la capacidad infinita entonces cómo se interpreta esto cuando yo selecciono una capacidad finita por ejemplo 10 entradas en la fila si no salen más rápido las entradas de la fila versus la cantidad de nuevas entidades que entran al sistema todas aquellas entidades que no logren colocarse en la fila se consideran descarte y de hecho va a quedar en mis análisis estadísticos que varios elementos no pudieron entrar y se descartaron por el contrario si mi fila tiene capacidad infinita significa que a pesar de que existan cuatro puntos de entidad ninguna de las piezas generadas se van a perder durante el transcurso de la simulación por lo tanto tengo una fila donde no se pierden las piezas generadas que van a llegar al sistema a pesar de que tiene cuatro puntos o cuatro entity points con lo cual yo tendría un diseño primario compatible con el caso de simulación que estoy estudiando debo de ir entonces hacia las entidades nuevamente seleccionamos el menu build y me ubico en entities la interfaz permanece con ligeras variaciones en relación al menu locations solamente que ahora tengo una representación gráfica de una o varias piezas que pueden ser procesadas en mi sistema en configuraciones avanzadas yo por ejemplo puedo quitar el checkbox de new y se me va a dar la alternativa que seleccione varias representaciones gráficas para mi pieza e incluso yo puedo establecer reglas de simulación especialmente de reglas de presentación gráfica en el cual la pieza va cambiando de forma dependiendo de que estaciones va saliendo o va ingresando en esta simulación no voy a hacer esa transformación pero sepan que es un recurso útil en el momento que utilizamos ProModel y le asignamos un nombre que en mi caso es pieza si esta fuera una simulación que incluyera desplazamientos físicos como por ejemplo en bandas transportadoras siempre es una buena idea ajustar la velocidad pero no es nuestro caso entonces lo único que estoy diciendo es que en este sistema va a entrar una pieza el cual va a ser primero tratado o en un área de espera que sería mi fila y posteriormente entonces si llega hacia la prensa la cual va a tener una lógica de procesamiento a partir de simulación con esto entonces he creado la entidad vamos hacia los arribos o arrivals dependiendo si la interfaz está en inglés o en español en el caso de las llegadas no por fuerza yo tengo que configurar llegadas para todas las piezas porque podrían haber piezas que son materia prima y son transformadas y se van cambiando durante toda la simulación pero por otro lado podría haber piezas que son solamente el producto de la combinación división o procesamiento de algunas otras piezas en particular en esta simulación es la misma pieza durante todo el posible ruteo que se pueda dar en la configuración entonces selecciono como primero de los pasos que a mi sistema van a llegar entidades pieza que es la que estoy trabajando en la simulación originalmente se van a ubicar en la fila y va a llegar una por vez para que me sirven entonces el resto de parámetros first time es el parámetro en el cual yo puedo establecer en que tiempo llega la pieza yo podría iniciar la simulación en un tiempo t igual a cero pero que una o varias piezas puedan llegar en momentos determinados de mi simulación acá yo digo desde el inicio empiezan a llegar las piezas las ocurrencias es que tantas piezas pueden llegar al sistema por ejemplo si yo quisiera que llegaran únicamente mil piezas yo colocaría mil ocurrencias pero en este problema en particular se menciona que es un sistema automático de carga y descarga y llegan de diferentes características pero no se establece un límite de cuántas piezas pueden llegar a mi sistema por lo que digo que las ocurrencias al igual que la capacidad son infinitas me queda entonces la frecuencia la frecuencia de llegada podría ser una frecuencia fija pero desde el punto de vista estadístico para acercarme a la realidad es interesante que yo utilice distribuciones si están familiarizados con Promodel podemos escribir directamente la expresión de simulación pero como este es un ejercicio de aprendizaje si hacen clic derecho automáticamente aparece la ventanita de Logic Builder el cual es un asistente para que creemos funciones que representan los procesos en este caso es un proceso estocástico basado en una distribución y Promodel tiene un catálogo de distribuciones que son distribuciones continuas comunes en procesos de simulación averías, atención o como en este caso llegadas la distribución exponencial por ejemplo yo selecciono la distribución exponencial y me dice que la puedo parametrizar en relación a la media aritmética y variaciones en el flujo o stream en este caso es una simulación simple entonces yo digo que la media aritmética es 5 ahora bien aunque la simulación por defecto y de forma predeterminada se parametriza en minutos esto podría ser alterado en la configuración de la simulación mi recomendación es que siempre que se genere una expresión se le coloque la unidad de medida entonces con esto yo estoy diciendo que en promedio de acuerdo a una distribución exponencial van a llegar piezas nuevas al sistema cada 5 minutos lo cual menciona el problema cada 5 minutos llegan piezas con un comportamiento exponencial para fines prácticos esto significa no que vamos a tener una pieza exactamente en el minuto 5 en el 10 en el 15 sino que vamos a ver ligeras variaciones a veces llegan en el 5-10 a veces en el 5-5 en el 10-2 lo importante es que se comportan de acuerdo a una distribución en la cual un porcentaje de las muestras se acumulan como en el caso de la distribución exponencial y si estoy contento con mi expresión coloco pegar y tengo ya la cantidad y la frecuencia con la cual van a llegar nuevas piezas al sistema me queda entonces el procesamiento de las mismas vamos nuevamente hacia builds y especialmente processing la ventana de procesamiento diferente de las ventanas anteriores tiene dos elementos un primer elemento denominado process en el cual yo puedo establecer valga la redundancia reglas de procesamiento de una pieza en una determinada locación y puedo determinar también reglas de ruteo que pasa una vez que esta lógica de procesamiento se ha ejecutado por ejemplo de acuerdo al esquema que yo definí es una pieza que llega yo ya configure el comportamiento de llegada se almacena en una fila la fila no tiene una espera definida solamente es un buffer y posteriormente sale la pieza de la fila y llega a una prensa que ahora sí tiene una lógica de procesamiento eso que acabo de describir lo vamos a implementar a través de procesos y ruteo selecciono entonces la pieza y digo que cuando se encuentra en location en este caso fila no va a tener ninguna operación el problema no menciona que la fila tenga un trato especial que amerite por ejemplo colocar una distribución una vez estoy contento con mis reglas selecciono entonces hacia dónde va a viajar la pieza luego de estar en fila entonces la entidad pieza va a viajar hacia la prensa y en la prensa la regla va a ser first one que sería por ejemplo voy a seleccionar una que se encuentre en la fila ahora bien ahora bien yo puedo seleccionar y crear configuraciones más avanzadas como por turno si se pueden colocar combinaciones aleatorios de los que se encuentren listas pero en este momento es básicamente una configuración peps de la cual una vez está lista sale y se rutea hacia la prensa una vez la pieza se encuentra entonces en la prensa es momento de configurar una segunda transformación yo selecciono entonces acá la entidad vamos a ver si está todo bien si parece estar todo bien y presiono enter nuevamente voy a crear un proceso para la pieza pero en esta ocasión ya no lo voy a hacer en la fila sino lo voy a hacer en la prensa y como se menciona en el problema original en la prensa la pieza tarda 4 minutos con una distribución exponencial lo que significa es que la pieza en promedio va a tardar 4 minutos pero va a oscilar de acuerdo al comportamiento descrito por la distribución exponencial y al igual que lo hicimos con la frecuencia de llegada yo puedo establecer un padrón de operación si conozco la expresión puedo escribirla directamente pero si no puedo hacer doble clic y obtengo un editor de expresiones el editor de expresiones utiliza un lenguaje propio de ProModel pero si no estoy muy familiarizado con la herramienta puedo dirigirme hacia ayuda en el cual voy a encontrar distintas formas de escribir las expresiones entonces como en este caso estoy utilizando Windows 11 la ayuda demora un poquito en abrir ahora bien dependiendo de su instalación puede ser que les abra una ayuda en línea o como lo que pasa en este momento en mi pantalla por alguna razón el sitio no estaba disponible pero la mayoría de las veces aquí se debe de ver la ayuda en línea de ProModel de cualquier forma el editor de expresiones tiene un asistente para conformar la expresión el cual yo puedo utilizar a través de la herramienta Build y nuevamente obtengo un Logic Builder específico para opciones de operación ¿cómo se crean este tipo de operaciones en ProModel? yo debo de seleccionar una operación que pueden ser pausas solicitar información lectura renombrado algún tipo de lógica de acuerdo a programación pero en este caso yo voy a programar una espera esta espera podría ser de un tiempo en específico vamos a seleccionar espera o de acuerdo a un comportamiento simulado mediante una distribución entonces yo voy a tener una espera exponencial cuya media aritmética de acuerdo a mi problema es de cuatro minutos entonces una vez tengo espera de cuatro puedo establecer ahora sí la unidad de medida y acabo de crear mi expresión lo que me dice esto es lo siguiente cuando la pieza llegue a la prensa simular una espera que para fines prácticos sería el procesamiento durante una tasa de espera que oscila de forma exponencial alrededor de la media aritmética de cuatro minutos para comprobar si todo está bien podemos compilar la expresión y obtenemos un resultado como el que acabo de ver en pantalla si por alguna razón yo no utilicé el asistente o escribí mal mi expresión al compilar nos debe indicar que no se reconoce alguno de los elementos entonces vamos a colocar bien la expresión entonces cuatro minutos compilo y está lista mi expresión nuevamente tengo que configurar el ruteo en este caso mi pieza al estar en la prensa debe de ir ahora sí hacia una salida la salida técnicamente es una location pero es una location sobre la cual yo no puedo o no debería establecer parámetros de simulación solamente es para que el ruteo lleve una lógica en el momento que esté creando mi simulación y de esta forma analizando previamente las locaciones entidades arribos y procesamiento yo pude crear un primer escenario de simulación lo que me falta entonces es ahora sí ejecutar esta simulación antes de ejecutar la simulación yo debo de establecer algunas de sus opciones la más importante sería durante cuánto tiempo la deseo ejecutar en el caso se menciona que debe ejecutarse durante 100 días por lo que yo escribo 100 day las unidades de medida deben de ir en acuerdo al código que promode el entiente que donde nosotros vimos era HR para horas min para minutos y day para días puedo también establecer algunas fechas calendarios tiempos dentro de semanas pero en este caso yo quiero 100 días continuos con turnos de 24 horas y lo puedo parametrizar si así yo lo quisiera puedo ejecutar más de una vez esta simulación pero en este caso no se menciona que necesite un número particular de réplicas entonces una vez hecha la configuración y si estoy contento con mi simulación si todo sale bien al presionar play debería empezar a ejecutarse este escenario con la generación de acuerdo a la distribución el procesamiento de acuerdo a la distribución durante 100 días me pide entonces guardarlo lo vamos a guardar como LAV Promodel por ejemplo y noten que empieza la ejecución en el momento que empieza la ejecución con este slider yo puedo controlar la velocidad mientras más a la derecha esté se va a ver más rápido y por ejemplo acá yo noto que en determinado momento se están llenando los 4 puntos o entity points que seleccioné en mi palet y estos puntos a su vez envían la pieza hacia la prensa veámoslo de forma más despacio vamos a ver de forma más lenta y notamos que en determinado momento de acuerdo a cuántos minutos van transcurriendo en mi simulación quedan 4 y estos son procesados por la prensa nuevamente pasan 5 minutos más o menos debería de aparecer una pieza en el palet luego otra pieza luego otra pieza pero si se agotan las piezas en la fila pasan directo hacia la prensa esto no es un patrón fijo porque recuerden que estamos utilizando una distribución exponencial podemos acelerar la ejecución de mi simulación ahora bien dependiendo cuántas horas nosotros simulemos podemos incluso suspender la animación podríamos ir hacia las opciones y seleccionar animation off y definitivamente fue más rápido hasta el punto que nosotros llegamos entonces hacia las 2400 horas o sea 24 horas durante 100 días el comportamiento normal de mi simulación en ProModel es entonces que los resultados se analicen en una herramienta complementaria conocida como Output Viewer que es la que estoy mostrando acá en este momento Output Viewer nos muestra resúmenes de magnitudes y porcentajes en cada uno de los elementos definidos en mi simulación especialmente sobre la columna vertebral que es Locations Locaciones Entidades Arribos y Procesamiento y a partir de estas conclusiones y luego de haber ejecutado mi simulación entonces yo puedo ver si los datos que se me brindan acá son suficientes para responder las preguntas de investigación o necesito realizar algunos cálculos adicionales veamos entonces cuáles serán las preguntas cuál es la cantidad total de piezas procesadas por la prensa podemos dirigirnos entonces a Tables en Entidades un Sumario y yo veo que durante esta simulación de acuerdo a los comportamientos ajustados se dio un total de 28.522 piezas procesadas y tengo algunos datos interesantes al final de la simulación se encontraban aún dos piezas en el sistema y en promedio cada una de las piezas tardaba 19 minutos 19.64 minutos como no simule la existencia de una longitud entre las dos estaciones no hay tiempo de lógica y movimiento ni tiempos de espera pero si hay un tiempo de bloqueo promedio lo cual me dice que en promedio la pieza se tardó cuatro minutos en trabajar lo cual está en línea con la distribución exponencial de cuatro minutos pero estuvo bloqueada a buena espera 15 minutos entonces la respuesta a la pregunta número 1 28.522 piezas posteriormente dice cuál es el porcentaje de ociosidad de la prensa en todo el tiempo de la simulación o en otras palabras si mi 100% eran 100 días cuántos de esos días no se estuvo activa la prensa o podría haberse utilizado para otra cosa entonces yo puedo ir hacia tables locations y en este caso la prensa es una single cap state porque únicamente soportaba una pieza entonces me dice que la prensa en particular estuvo en ejecución las 2400 horas de la simulación porque yo puedo hacer incluso que entre la pieza y salga antes del final de la simulación pero de las 2400 horas estuvo activa solo 79.28% del tiempo ¿qué significa esto? porque la velocidad de llegada era más lenta que la velocidad de procesamiento mi prensa efectivamente tuvo ociosidad de los 100 días si hago una extrapolación de los parámetros aproximadamente 79 días la prensa estuvo trabajando y los otros 21 días o 20. algo de días la prensa estuvo sin qué hacer y si yo quisiera una optimización máxima de recursos sin considerar tiempos muertos reparaciones podría incluso asignarla a otro trabajo eso requeriría una simulación más avanzada por último entonces se me pregunta en el caso de estudio cuánto tiempo porcentualmente la pieza estuvo bloqueada en espera y de hecho ese dato yo ya lo había visto anteriormente en entidades yo puedo ir hacia el sumario y me dice entonces que en total la pieza tardó 19.64 minutos solamente se encontró en promedio 4 minutos en procesamiento y el resto del tiempo 15.64 minutos estuvo bloqueada o en espera entonces este de hecho es un cálculo simple si mi total es 19.64 yo puedo hacer una división 15.64 dividido 19.64 mi pieza estuvo bloqueada o en espera el 79.63% del tiempo lo cual está en línea incluso con el porcentaje de uso que tiene mi problema entonces como primer ejercicio esta es una simulación básica en ProModel utilizando el modelo LIP no olvidemos que necesitamos definir las locaciones entidades arribos y procesamiento y si se ejecuta correctamente y en la secuencia demostrada en este video podemos llegar a conclusiones estadísticas como las que estamos